Muestras de amor de quienes aún no pueden creer lo ocurrido. Flores, velas, la pena por perder a un vecino muy querido de forma trágica. Sector residencial de Bosques de Montemarque se encuentra conmocionado tras el homicidio de Alejandro Correa, ingeniero de 61 años que fue acribillado frente a su propia vivienda a plena luz del día. He estado totalmente de shock. Mi padre era un hombre sencillo, tranquilo, generoso, de familia, que fue brutalmente asesinado a las afueras de su casa un día lunes por la mañana, de una forma cobarde, inentendible. Una persona hizo unos disparos ahí en la esquina y salió corriéndose acá, y justo en esta esquina lo pasó buscando otro vehículo. Llamó a un vehículo, lo pasó buscando en esta esquina y salió hacia allá. Aparentemente el móvil del delincuente no era el robo. Entre las líneas investigativas de la brigada de homicidios, no se descarta un presunto crimen por encargo. El empresario mobiliario habría sido amenazado de muerte en medio de un litigio por un terreno de su propiedad, que se encontraba en toma en la comuna de Quilpue. Efectivamente podría haber un antecedente de algunos terrenos que la víctima tendría en la comuna de Quilpue, pero todo está sujeto a confirmación, toda vez que son hechos muy preliminares, y sería tan bienaventurero señalar que fuera esa línea. La palabra sicario es una palabra que antes la buscábamos en el diccionario, en nuestro país, y hoy se puede llevar la vida de un padre, de un amigo, de un hermano. Estos hechos no pueden quedar en impunidad. Durante la mañana, funcionarios de la PDI realizaron una serie de peritajes a este vehículo por su presunta vinculación al homicidio. El conductor, tras ser interrogado, quedó en libertad. Diligencias en las que además se habría encontrado un arma de fuego. Que he interpuesto una querella criminal contra quien resulta responsable, como autor, cómplice o encubridor, del cobarde asesinato de un muy buen vecino de Concon. Vecinos de este exclusivo sector de Concon también están preocupados. Denuncian que en los últimos 20 días se han producido nueve portonazos. Disconformes con la vigilancia policial, muchos han optado por contratar seguridad privada para evitar convertirse en víctimas de la delincuencia. Las ventas de estos servicios en el lugar se han disparado en un 30%. Siempre controlando cuando uno sale, que no hay algún auto desconocido, que no sea de la cuadra, si es que hay alguien cerca, con gente adentro. Aparte de la pandemia, ahora tenemos que estar cuidándonos de esta otra pandemia. Andar atento, avisarse, escribirse. La inseguridad ha sido tremenda, más que nada con el acontecimiento que pasó el día de ayer acá en Los Pellinas. Aumentó bastante lo que es la demanda en cuanto a visitas. Y la implementación de servicios acá en la zona. Es el temor que se acreciente entre vecinos que solo esperan se haga justicia. Familiares informaron que los funerales de Alejandro Correa se encuentran a la espera de los resultados del análisis PCR según protocolo COVID-19. Para su posterior misa fúnebre y cremación en el cementerio Parque del Mar de Concon.